hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana sudamericana ecuatoriana un consejero de internautas que dice saber más por lo que aprendió en los campos haciendo el trabajo de médico en la amazonía en los andes en las selvas amazónicas y también en lucia en el momento crítico en que desaparecía la unión soviética y que ha vivido pandemias ha vivido pestes que ha vivido crisis generadas por inundaciones terremotos sequías conflictos armados migraciones en su país ecuador a partir de este concepto de esta vivencia de este de esta experiencia hoy les va a hacer a ustedes reflexionar sobre la diferencia que existe entre un paciente ecuatoriano que llega al hospital al consultorio médico o que tiene que permanecer en su casa con un paciente de un país desarrollado que puede ser china estados unidos europa y con un paciente latinoamericano de los países vecinos solamente para entender por qué es tan importante identificarnos en este aspecto es porque en este momento miles de venezolanos que llegaron aquí para resolver los angustiosos problemas que se vivían en venezuela por el problema del régimen por el problema del bloqueo económico que hace eeuu por el problema de el conflicto político nadie pensó que un conflicto político pudiera llegar a generar una ola migratoria tan extraordinaria se entendía que los políticos los conflictos políticos eran conflictos que se resolvían dentro de cada país como se resuelven las peleas dentro de un matrimonio pero resulta que no es así que los conflictos políticos se vuelven tan trascendentes que generan olas migratorias de hasta cuatro millones de seres humanos que se expansen por toda sudamérica se van a norteamérica buscan europa y esta gente desesperada entra en conflicto con las personas de los otros países porque hay una disputa por los sueldos por los salarios por los trabajos por todo lo que es esta invasión pacífica de desesperados este fenómeno que también afecta a norteamérica cuando los países que están más afectados por crisis ambientales críticas políticas especialmente políticas se convierten en generadores de migrantes que se arriesgan a caminar días de días a la intemperie sin suerte sin recursos sin nada en caravanas interminables para llegar al filo de la frontera norteamericana y ahí aguardar la suerte o la muerte pasar o quedarse atreverse a cruzar el río grande y morir en el intento o resistir hasta aquí la compasión del país que los aspecia como méxico que los que los que los recibe la compasión del otro país que no los quiere recibir eeuu o la compasión mundial les tome en cuenta y por qué hacen por qué tienen que pasar con familias con mujeres con hijos esta situación porque en su país que son países ricos extraordinariamente ricos extraordinariamente bien posicionados bendecidos por la naturaleza y por el globo terráqueo por ejemplo en el caso de los países centroamericanos cómo pueden ser países pobres y que vivan la pobreza si tienen al océano pacífico del un lado y tienen al océano atlántico del otro lado y el mar es una gran fuente de alimentos de riqueza si tienen una vegetación y un clima favorable que no tiene cuatro estaciones apenas tiene dos y sin embargo tienen que sufrir sequías insoportables o inundaciones también insoportables pero han aprendido a vivir en sequías e inundaciones no por siglos por milenios por tanto no debía ser esto una causa para que se genere una ola migratoria cómo llegó a ser posible que los seres humanos abandonaran su país para irse a otro y la causa fuera un gobierno un presidente un ejército una policía porque porque en esos países el presidente el ejército y la policía se convirtió en un peso insoportable lo revela Costa Rica Costa Rica es un país que no tiene ejército y al no tener ejército no atraviesa por los mismos problemas que atraviesan todos sus vecinos sean socialistas como Nicaragua o no socialistas como Guatemala Honduras y El Salvador la prueba y la evidencia de que el mal gobierno sumado a un pesado ejército y a una pesada policía que consume los recursos del pueblo y que les obliga a servir a auto explotarse a auto marginarse a vivir en las calles como bandas de delincuentes lo que pasa en Salvador que les ha obligado y las ha llevado a guerras interminables que antes eran una confrontación entre grupos armados y ahora son una confrontación entre vecinos del mismo barrio organizados en bandas juveniles esta desesperación nos hace ver que la política se convirtió en algo más decisivo que las crisis ambientales que las sequías y que otros conflictos sociales que se podían haber presentado lo mismo pasa en Venezuela y hoy somos testigos de como los venezolanos que tenían algún empleito aquí que podían sobrevivir con algún trabajito por aquí por allá o vendiendo en las calles han sido despedidos ganaban la mitad de un ecuatoriano les pagaban mal pero ese dinero enviado a Venezuela se convertía en una gran cantidad de dinero hoy no ganan nada tienen que hacer colas en la frontera para tratar de pasar al otro lado y continuar por Colombia caminando y esperando que alguien tenga la compasión de darles un vaso de agua llevando niños llevando cargas llevando enfermedades llevando angustia llevando necesidad para regresar a su país que nos hace recordar a todos los latinoamericanos que finalmente nuestro país es nuestro paraíso donde la gente viva feliz aunque no tenga permiso en estas circunstancias tenemos un tipo muy diferente de pacientes que son los pacientes que viven en América Latina y que están pasando por este drama y que tienen que salir de sus países o de sus campos o de sus ciudades a otras ciudades a vivir la aventura de su vida sin saber cuál va a ser la fuente de su alimentación el techo en el cual van a ampararse la persona que les va a dar una medicina y les va a curar esta es la panorámica de la gran mayoría de todos los latinoamericanos que hoy día tienen que soportar la crisis sanitaria la crisis económica y la crisis política que ha generado el coronavirus desde Río Grande hasta la Patagonia en Ecuador hay una ventaja la ventaja de Ecuador es que primero es un país que tiene la mayor biodiversidad del planeta y eso le permite tener muchas clases de alimentos segundo muchas clases de plantas medicinales tercero conserva una biodiversidad cultural una diversidad cultural entonces hay un montón de nacionalidades indígenas afros mestizas mestizas que han desarrollado y han cuidado un conocimiento médico ancestral que les permite pensar que no se pueden curar solamente con plantas medicinales con medicinas formales sino que es posible utilizar plantas medicinales su experiencia histórica les ha llevado a utilizar el tabaco en el tipo de enfermedades respiratorias como las que estamos bebiendo desde épocas de la conquista española porque no conocían los coronavirus en américa llegaron con los conquistadores españoles en las gallinas en los cerdos y en los mismos conquistadores y produjeron una pandemia que se extendió desde alaska hasta la patagonia y que fue terriblemente mala y se le conoció en todo el continente americano como mal aire y que le fue combatida mediante el tabaco por ejemplo estos saberes ancestrales son un recurso del que dispone ecuador para poder enfrentar esta pandemia son un saber una experiencia histórica y plantas medicinales pero además ecuador dispone de una diversidad de climas porque sabemos ahora claramente que esta pandemia no se extiende de la misma manera en todos los climas y en todos los países que hay países donde ha incidido como en caso de China pero a pesar de que tiene la mayor población del mundo ha sido posible frenarla y en casos de Estados Unidos que tiene una población que no es la mayor del mundo sin embargo se ha convertido en el país con más víctimas mortales y más enfermos de la historia de esta enfermedad como fue posible que el país con el mayor desarrollo científico tecnológico la mayor infraestructura agua potable electricidad servicios médicos servicios educativos transporte vivienda todo que haya tenido esta enorme red esta increíble capacidad haya sido el lugar donde el coronavirus se ha ensañado con más seres humanos en el caso de Ecuador además de disponer diferentes pisos climáticos disponemos de diferentes tipos de radiación solar de diferentes tipos de humedad de diferentes tipos de aire de diferentes tipos de presión atmosférica hoy la medicina nos quiere hacer creer que todos los seres humanos somos iguales y como somos todos los seres humanos iguales todos se curan con la misma medicina pero eso no es verdad los seres humanos somos esencialmente diferentes cada ser humano es diferente uno de otro unos son más altos otros son más chiquitos unos son negros otros son blancos unos son indígenas otros son asiáticos unos son fuertes otros son débiles unos son hombres otros son mujeres unos son flacos otros son gordos esta diferencia hace que la enfermedad en general no debería propagarse de igual manera entre todos los seres humanos porque no somos iguales pero además los seres humanos ocupamos todo el planeta tierra y en diferentes lugares y locaciones y por lo tanto el virus que es un ser vivo tampoco puede adaptarse fácilmente a diferentes presiones a diferentes alturas a diferentes radiaciones a diferente humedad sino que tiene también que él vivir mutaciones para poder competir para poder penetrar en alturas como la de Quito o la de La Paz de 2850 metros con bajo oxígeno que en clima cálido húmedo como la costa de Esmeraldas o en clima cálido seco como la costa de Manaví entonces en un caso tenemos presiones atmosféricas de una atmósfera y acá prácticamente tenemos presiones atmosféricas de casi la mitad de una atmósfera todo esto tiene que influir pero no es reconocido todavía por la ciencia porque el conocimiento científico y la FDA pretende crear estándares y convertirnos a todos los seres humanos en consumidores del mismo medicamento y al ser consumidores del mismo medicamento nos pretende someter a una industria que desde los cotonetes para sacar las muestras tienen que estar bajo un estándar y Bill Gates en la última charla que les dio antes de ayer señaló que los cotonetes pueden ser cualquiera y no tienen que ser los que señalan la FDA ya con eso se pretende y se ve claramente que por ejemplo medicinas como las plantas medicinales caso específico de la cascarilla que es de donde se originó la cloroquina ni siquiera se les toma en cuenta como un medicamento que podría ser usado para el tratamiento y la prevención del coronavirus poner dos cojas dos pedazos de cascarilla del tamaño de sus dedos en una media botella de alcohol y ponerse y tomarse dos copitas diarias es un gran preventivo tampoco se quiere reconocer por ejemplo medicamentos que ya no ya tienen patente o tienen patente que no puede ser que puede ser utilizada por todo el mundo porque ya hay más de 10 años de uso y ahí tenemos que no se quiere reconocer el uso de la aspirina no se quiere reconocer el uso de la ivermectina no se quiere reconocer el uso de la misma cloroquina la hidroxicloroquina porque esos son medicamentos sobre los cuales ya no se puede sacar patente y no se puede hacer negocio pero se quiere reconocer a retrovirales nuevos que inmediatamente los está sacando la misma casa que sacó antes el Tamiflu norteamericana y que como son nuevos y son patentes recientes reportan enormes ganancias monstruosas ganancias así pues la medicina no solamente que no considera las particularidades de los seres humanos las particularidades de los países las particularidades de los continentes las particularidades de la situación social sino que además no considera a los medicamentos que son de origen vegetal porque sobre esos no se puede sacar patente ni a los medicamentos que ya tienen patentes con más de 10 años porque sobre esos tampoco se puede sacar patente exclusiva solo quieren medicamentos nuevos porque eso es el mayor negocio del mundo es así como gracias a estos conceptos que pretenden unificarnos a los seres humanos y conseguir concebir que todos los seres humanos somos iguales y que solamente son válidas aquellas medicinas que se puede sacar patente nueva esta pandemia ha podido expandirse por el planeta tierra afectar más que ninguna otra y cambiar nuestra manera de ver nuestra manera de ser y nuestras economías muchas gracias son